¿Qué es un momento tan difícil este? Gracias Francisco. Ay, ay, ay. Ok. Bueno María Ángel, las damas primero, comienzas tú. Comienzo yo. La segunda finalista es... Miss Yaracuy, María Lulia Álvarez. Coloca la banda, vos María Elvilla Lobos. ¡Felicidades Miss Yaracuy! La primera finalista es Miss... ¡Tachira Ivana Valen! Coloca la banda, Blanca Aljibes. ¡Está curiosa! Sí, de todo a Venezuela está curiosa. Voy ahora a nombrar a Miss Tierra. Y ella es Miss... ¡Miss Falcón! ¡Alzi Henrich! Coloca la banda, Osmariel Villalobos. Ahora sí, estamos cerquísimas. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero... Mientras Osmariel, Coloca la banda y Harry entrega el ramo, quiero pedir por favor a Miss Guarico y Miss Aragua que se acerquen al centro del escenario. Allí están. Tomaditas de la mano. Le vamos a nuestros compañeros de esta noche, Leonardo, para que se sientan bien. Como es tradición. A ver, Eglantina e Ismael, acérquense. Acompáñennos aquí, por favor. Todos juntos. Muy bien. Aquí estamos. Esta tarjeta, ¿cuántas personas la quisieran tener en la mano? ¡La tengo yo! Ok. ¡Atención! Voy a mencionar a Miss Venezuela Internacional y a nuestra Miss Venezuela 2012. Miss Venezuela Internacional es... Miss Aragua. Miss Venezuela 2012 es Miss Cuarico, María Gabriela Isler. ¡Felicidades a Miss Aragua, Elian Herrera, que se convierte en Miss Internacional y Miss Venezuela 2012! La representante del Estado Cuarico, María Gabriela Isler. Recibe la banda y la corona de nuestra Miss Venezuela 2011, Irene Esler. ¡Momento memorable! Hoy, una venezolana se convierte en Miss Venezuela 2012, celebrando los 60 años del magno evento de la belleza. ¡Felicidades, María Gabriela! Señores, ha sido un honor para nosotros acompañarlos. María Ángel, una vez más, un placer. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Irlandina, maravillosa mujer. Y el placer de recibir a este invitado internacional, el señor Ismael Cala, será hasta una próxima oportunidad, señores. ¡Feliz noche, Venezuela! Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!